A cobrar los vamos a vender Yeah, right ¿Por qué tiene que salir de pago en esto? No, hombre Yo sé andar vendiendo, no Tanta gente Tanta gente pobre por ahí Hola Buenas ¿Le puede ayudar en algo? Ah, es tu señora A cobrar viene seguramente Con aguacate le voy a pagar Decirle